Siempre que un proyecto sea experimental, siempre que un proyecto involucre una tecnología nueva o involucre una técnica nueva, o que se esté desarrollando, cambian los modos de utilización, de uso, mejor dicho, de estas herramientas, pero en pocas palabras lo que vamos a estar viendo el día de hoy, es como una suerte de ayuda vocacional, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan en el colegio que nos daban una mano para ver si queríamos estudiar abogacía, contaduría, artes, lo que sea, bueno, una cosa parecida pero en el mundo del 3D. Y justamente quería preguntarles, en base a esto, ¿cómo venían ustedes con sus conocimientos previos? Seguramente muchos de ustedes dirán que por ahí ya venían haciendo cosas, o venían viendo videos en YouTube, o viendo tutoriales que pagaron en otras instituciones, o acá misma. Cuéntenos, si quieren pueden prender el micrófono, pueden charlar ahí por el chat, vamos a hacer unos minutitos de charlas y esperamos acá a los compañeros. Hola, ¿qué tal? Yo por mi parte vengo viendo animación y modelado hace un montón, así como visualmente, digamos, como escucha más o menos, y ahora la pandemia se me dio un poco por empezar a meterme, por empezar a aprender un poco, y estoy haciendo un par de cursos de Blender recién, un poco de modelado y un poco de animación, pero súper principiante, recién estoy empezando. Ok, ¿y con qué arrancaste en Blender? No me digas que arrancaste con la clásica dona. Sí. Sí. Estoy haciendo ahora un oso de peluche. Ok, y estás haciendo las cosas de Blender Guru, entonces. Sí, sí, es full. Muy bien, muy bien. Sí, y tengo una, estoy siguiendo un canal de YouTube que se llama Aura Pro, con el que hice una taza y un cepillo de dientes. Bien, bien, bien. Súper básico de todo. No, pero está buenísimo. Siempre arrancar desde algún lado, convengamos que el 3D no es nato, no es que nacemos y decimos, oh, creo que voy a modelar cosas en 3D. No, no nos pasa. Y es más, puede ser hasta contraproducente si nacemos ya pidiendo modelar cosas en 3D. La impresión 3D recién la vimos hace poco. Buenas, Santi, ¿cómo andás? Ahí te vemos la cara. ¿Cómo andás? Genial, buenísimo. Ahí Catherine dice que hizo un curso de 3D en AnimaClick este año y ahora está siendo autodidacta, también desde AnimaClick. Nada, no suelo hacer mucha publicidad en mi laburo porque me copa más trabajar con ustedes las cosas que les copia a ustedes, pero básicamente, si quieren, ahí está el Instagram también, es sobredo.visual. Ahí van a poder ver algunas de las cosas que después vamos a estar introduciendo también en la presentación mientras se van sumando acá los compañeros. Buenísimo. Entonces, Catherine, de paso te pregunto, ¿de qué era el curso de 3D? Animación, modelado, esculpido, ¿de qué era? Y buenísimo lo de las piezas mecánicas en SolidWorks. Susan, yo actualmente justamente estoy trabajando con SolidWorks para hacer prototipados de manos prostéticas para personas que no tienen, que tienen alguna disfunción, alguna extremidad o lo que sea, y para imprimirlas en 3D es fantástico. SolidWorks es increíble para todo eso. Y para algunas cositas también de arquitectura. A pesar de que no está creado para eso, algunas cosas es increíble SolidWorks. Así que, muy buenas subs. Les pido, por favor, como somos de varios países también, y tenemos ahí distintas expresiones, si hay alguna cosa que no entiendan que haya dicho, por favor díganme, y lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Ningún problema. ¿Ok? Hagamos como que estamos tomándonos un café en un restaurante, en un bar, y básicamente estamos charlando sobre 3D. ¿Ok? Bueno, y después les voy a pedir justamente que... A ver, perdón, ahí estoy leyendo el mensaje de Catherine. Bueno, quería recordarles, perdón, ahí el curso era 3D general, modelado tanto en Maya como en Seabrash, y en las últimas clases vimos algo de animación como el rebote de la pelota. Fantástico. Es muy probable que lo hayas hecho Catherine con Palo o con Kichi, puede ser, Paloma o con Kichi, dos profes genios también del 3D, que los tenemos también en AnimaClick. Sí, con Paloma, una genia, total genia. Les quería avisar una cosa, al final del taller, más o menos a las 7 y 55, 7 y 55, 8 de la noche, vamos a estar haciendo un sorteo, así que nada, quédense. Nada, era básicamente eso, decirles que el sorteo se iba a dar, se va a dar hoy, y bueno, vamos a ver quién gana, vamos a ver quién gana. Buenas Gianluca, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenas, buenas, ahí ya se están sumando. Vamos a arrancar en unos minutitos más, pero quería conocer también cómo venían con el resto. ¿Hay alguien que se metió acá y no tiene nada de 3D, tipo, se tiró a la pileta directamente? Ahí va, vamos Santiago, ¿cómo andás? Bien, vos, hola a todos. Bien. Hace poco con la animación, buscando como un oficio con la compu, hace dos años empecé a laburar con una productora, haciendo cut-out, animación de perrín, esas cosas, y nada, solo vi un pantallazo de Cinema 4D, la dona que decían por ahí, pero nada, aprovechando lo de la charla vocacional, el estricto sentido, digamos, de la frase. Fantástico, fantástico. Bueno, buenísimo entonces, más con animación cut-up, que estás haciendo, también con Motion Graphics y eso, Cinema, puede ir de cabeza directamente. Así que muy bueno, muy bueno, gracias Santi por el testimonio, podríamos hacer. Bueno, ahí dice Laura que estudia diseño industrial y entró al 3D por Rhinoceros. Ay, Dios mío, ese programa me costó muchísimo entenderlo al principio, pero sí, con Rhinoceros pueden hacer hasta joyería en 3D. Una cosa interesantísima y que tiene un montón de salida laboral. Realmente un montón de salida laboral. Fusion también para Postpro, seguramente. Hiciste escultura tradicional, Laura, y cepillo, que es la idea de combinarlo. Perdón, hice la taza con cepillo, que es la idea de combinarlo un poco. Fantástico. Bueno, buenísimo entonces, saben un montón de cosas y me encanta que tengan todos esos conocimientos. Y quienes no, también, por supuesto, porque seguramente se habrán encontrado imágenes en Instagram, en redes. Buenas Juan, ¿cómo andás? Ahí ya estamos arrancando en unos minutitos, en dos, tres minutitos. Vamos a arrancar con la presentación. Buenísimo. ¿Alguien más quiere contar cómo arrancó con esto, con las clases? Perdón, con este taller introductorio, vocacional, podríamos decirle, del 3D. ¿Cómo vino? No tenía ni idea. Sabía todo, todo lo que había que saber del 3D. Igual me vine para acá para revisar. ¿Qué onda? A ver. Hola. Buenas Gonzalo. Bueno, en mi caso yo trabajo un poquito con Cinema 4D, pero más especializado como en el motion. De modelado, así como modelado a personajes o objetos, la verdad es que nada. Pero me interesa igual entender el flujo que puede existir, que obviamente se puede traspasar a cualquier disciplina dentro del 3D, ya sea modelado o motion o desarrollo de estudios virtuales, que también es algo que hacemos en la empresa donde estamos, donde estoy trabajando ahora. Fantástico. Para poder tener también estos tips. Y un curso también por ahí, no sé si lo haces tú, el de Unreal. Sí, sí, bueno, yo doy Cinema, Blender, Unreal, y próximamente, guarda con eso, que también tiene un montón de salida laboral, hay posibilidades de que se sume a un taller de creación de filtros para Instagram. Ojo que se están vendiendo de una forma, todos quieren filtros, todas las marcas quieren filtros. Es una locura. Así que, nada, básicamente, cualquier consulta que tengan de 3D, ya sea de esos programas, o Maya, 3DS Max, Rhinoceros, Solidworks, Fusion, Nuke, se me están yendo en este momento, pero Mari, que es para texturas, hay un montón que tendría que revisar acá en la máquina. Bueno, Bridge, Unreal, Unity, Marvelous, Unity estamos trabajando también para eventualmente también sumar un workshop también más adelante. Marvelous para telas, Seabrash, ¿cómo era que se llamaba? ¿Es Creta? No. Una cosa también parecida, Rococo para los trajes de traqueo. Buenas Juan, ¿cómo andás? Ahí, te estamos viendo. Y creo que... Crita. No, Crita es para dibujo. No, se me está confundiendo con uno de impresión 3D, que es una C, celeste, por ahí alguien hace impresión 3D. Yo recién estoy empezando con todo esto de las manos prostéticas y todo. Pero bueno, ¿les parece que vayamos arrancando? ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo les voy a pedir una cosa, vamos a hacer como una suerte de contrato entre nosotros, ¿bien? El contrato dice lo siguiente. Cualquier cosa que no entiendan, realmente cualquier cosa, en serio, levantan la mano, levantan el micrófono. Che, Santiago, no te entendí nada, se te trabó absolutamente todo. O sea, lo que dijiste recién lo dijiste en chino básico. Ok, bueno, díganlo. No hay problema. Lo charlamos y seguimos adelante. ¿Te parece bien? Ok, fantástico. Bueno, voy a arrancar a compartir pantalla. A ver, voy a darle compartir pantalla. Y voy a arrancar... Perdón, ¿eh? Voy a abrir el PDF. Vamos a abrirlo aquí. Vamos a abrirlo aquí. Bien. Antes que nada, por supuesto, a ver si ahí ya va cargando el compartir pantalla. Ahí va. Díganme si ven la palabra hola. ¿Sí? Fantástico. Bien. Buenísimo. Bueno, voy a ponerlo en pantalla completa. Bueno, básicamente, bienvenidos al taller. Bienvenidos a la introducción de todo este workshop, o todo este workflow, mejor dicho. El camino que se recorre en el 3D desde que se inicia hasta que básicamente termina o se concreta. ¿Bien? A veces se concreta, a veces no. No hay problema. Nosotros vamos a trabajar cuáles son las etapas reales que existen en cada uno de estos elementos. Y, por supuesto, algunos de ustedes dirán, a mí me convence más esta, me convence más esta otra etapa. La idea es que hagamos esta parte lo más laxa, lo más rápida posible, para que al final cada uno pueda ir diciendo, mirá, me interesó la estructura de huesos de personajes que tienen cuatro patas, pero tienen una cola. ¿Qué hago? Bueno, tenés que hacer tal curso. Tenés que fijarte con tal plugin. Y así suciamente. ¿Bien? Así que me gustaría que podamos tener este momentito de trato uno a uno. Y después, bueno, el sorteo, que lo dejamos para el final. ¿Bien? Entonces, primero y principal. ¿Quién sos? Es el sorteo. ¿Por qué? ¿Eh? Me acabo de llenar. Buenas, Juan. No hay problema. ¿El sorteo? Después vamos a ver de qué va a ser el sorteo, Juan. Le vamos a poner un poquito de misterio como el 3D, ¿te parece? Pero va a haber un sorteo. Va a haber un sorteo. Con los que están acá presentes. ¿Ok? No con todo el Instagram. Con los que están acá presentes. Bueno, primero y principal. Salí pésivamente mal en esa foto. Me hago cargo. Muy pocas veces me saco fotos. Pero sí hago muchas fotos por 3D. ¿Ok? O sea, soy diseñador de imagen y sonido. Mi nombre es Santiago Sobredo. Me encuentran en Instagram, en redes de Instagram y en otras redes también, como Sobredo.visual. Soy community manager. Manejo redes de distintas cuentas. Yo soy un nerd 3D apasionado porque se rompa todo en todo momento. El 3D es básicamente, como vieron esa gente que le gusta saltar y treparse a las cosas haciendo parkour, y que bueno, y que se cae y se vuelve a levantar y se vuelve a tirar y se... Bueno, el 3D es como una suerte de analogía de eso. ¿Bien? Y como nerd 3D, me gusta que las cosas se rompan para poder aprender a solucionarlas. ¿Bien? Me dedico, entre otras cosas, soy generalista 3D, pero me dedico específicamente a las pieles humanas. Soy generador de pieles humanas, actualmente dueño de una suerte de microempresa que se dedica a, pura y exclusivamente, a generar pieles humanas con texturas de pieles humanas que sean fotorrealistas. Estas son algunas de las tantas pieles que generamos, pieles con pecas, pieles que por ahí fueron sumergidas en agua, pieles mucho más suaves, como para publicidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el lado generalista, me dedico a casi todas las rubros. Desde el lado del cine, desde el lado de la publicidad, desde el lado de los videojuegos también. Por supuesto, ¿qué sería un artista 3D sin un reel? Vamos a ver qué es un reel. Primero, mientras que voy pasando de un compartir pantalla a otro compartir pantalla, por supuesto, les doy la bienvenida a Steven y acá a Martín. Y voy a compartir pantalla con, y voy a necesitar una mano para ver si se escucha bien, compartir sonido de la computadora y, a ver, a ver, a ver, reel. Ahí va, perfecto. ¿Se ve bien ahí una persona con un recuadro blanco? ¿Sí? Sí, se ve. Fantástico. Este es mi reel. ¡Gracias. 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 No es un chivo! No me pagó, no me pagaron en absoluto. Bueno, es fantástico. Bien, ahora sí. El 3D tiene también mucho de esto, ¿viste? De recomendar videojuegos y plataformas en general. A ver, voy a continuar presentando la presentación, porque ahora que ya nos presentamos, ahora que ya vieron quién soy y qué hago, vamos a ver sobre lo que vinimos a hacer el día de hoy. Bien, básicamente hoy vamos a estar hablando sobre el workflow, que puede ser una palabra muy linda para decirlo en inglés, o a veces un trabalengua bastante jodido, pero básicamente se refiere al camino del 3D. El camino del 3D tiene un montón de etapas, y en cada una de esas etapas puede haber una o varias personas. Por ejemplo, si tuviésemos que destacar una de las etapas, por ejemplo, de modelado, no podemos decir que en Pixar hay una sola persona modelando todas las películas. No, hay forma. Hay equipos íntegros de personas, un montón de personas, que básicamente se dedican a lo mismo, a modelar, por ejemplo. La estructura en la gran mayoría de los proyectos es siempre la misma. La única excepción que vamos a hacer en este caso, y que vamos a ir declarando en cada uno de los elementos, es si es para personajes o si es para escenarios. Normalmente esa definición no está tan clara, pero vamos a ir encontrando algunos elementos que nos van a saltar las fichas de que rápidamente o es personaje o es escenario. Por ejemplo, un escenario no puede tener huesos. Como se entiende, ¿no? ¿Por qué no puede tener huesos? Básicamente, porque no es un personaje. Por eso, la estructura básica siempre inicia, tanto acá como en otros eventos, con otras áreas, pintura, escritura, lo que sea, siempre inicia con el concepto. Sigue, en este caso, con un modelado o esculpido, o en ambos casos, o en momentos también, una fusión de ambos. ¿Bien? Una fusión de modelado y de esculpido digital. A su vez viene como tercer paso una parte que es espantosa decirla. Retopología y mapas UV es la cosa más nerd que puede existir, pero que básicamente vamos a aprender también qué es, muy rápidamente, explicado en básico. Texturizado, que sería decirle a cada uno de los polígonos, a cada uno de los cuadraditos, podríamos decirle, de un modelado 3D, qué color, qué material y cómo va a funcionar con la luz. Rigging, que es lo que les decía anteriormente de la estructura de huesos. Animación, iluminación y cámara, que se pone por separado justamente y todo unido en el mismo punto, porque trabajan muy uno a la par de la otra. Si la iluminación es baja, la cámara tiene que abrir más el diafragma y cosas así, más bien técnicas. Y después la parte de render, que toma todo lo anterior para transformarlo en una imagen o muchas imágenes que van una detrás de otra para formar una animación. ¿Atacábamos bien? ¿Se entendió bien? ¿Sí? Perfecto. Ok, de nuevo, si llegaron recién, recuerden lo que teníamos de contrato. Cualquier cosa que no entienden, prende el micrófono. Santi, no te entendí nada. Absolutamente nada. Explícalo de vuelta. Bueno, está bien, lo explico de vuelta. ¿Bien? Entonces, empecemos con el principio. Concepto. Cuando pensamos en el concepto del 3D, muchas veces decimos, no, que quiero crear un videojuego. Entonces mi videojuego va a ser de un tipito que es astronauta, y que el astronauta va a las estrellas. Y que, espera, vamos a bajarlo a cosas reales. Y el concepto puede ir en varias etapas, con distintos documentos. El más común es un guión. Hoy día, las publicidades tienen guión, los videojuegos tienen guión, y las películas tienen guión. Sin un guión que diga, Pepito cruza la calle, Pepito ve al auto, Pepito mira al auto, y dice, ¡Oh, no! El auto rojo frena cerca de Pepito, y le dice, ¡Maldición! Deberías haber cruzado bien. Pepito dice, ¡Diantres! Cualquier cosa. ¿Bien? Eso, ese guión, puede ir tanto a videojuegos, tanto a cine, como a publicidad. Y más aún, últimamente, todos los videojuegos, no sé si se habrán dado cuenta, se parecen cada vez más a una película. Excepto Cyberpunk 2077, que eventualmente hablaremos algo, se parece más a un error de programación, pero, eventualmente, vamos a charlar un toque de eso. Después viene también el storyboard. El storyboard es dibujar plano por plano, puede ser en palitos, yo dibujo todo en palitos, igual los cortos y las películas y todo, sale perfecto. Yo para mis proyectos suelo usar storyboards. Bueno, ahí va. Un storyboard, justamente, es dividir por planos, o sea, cada una de las puestas de cámara, dónde está la cámara puesta, y cada vez que corta, dibujamos cómo estarían los personajes, el escenario, pero muy rápidamente. Puede ser un storyboard muy complejo, o puede ser un storyboard muy tranquilo, muy rápido para trabajar en otras cosas. Después tenemos cosas de arte, como, por ejemplo, el desarrollo estético, cuál va a ser la paleta de colores, cuál va a ser la sensación que me va a dar esa paleta de colores, si van a ser todos naranjas, entonces me va a dar una sensación de hogar, y si van a ser todos colores azules, me va a dar una sensación de tristeza tremenda. Y después tenemos el artbook, por ejemplo, que es la colección de todos los elementos que serían de arte. Tenemos el storyline, también, que es describir la historia en tres frases. El concept art, o arte conceptual, que es buscar cómo se va a ver eso, dibujar con, ahí sí, con ilustradores profesionales, pintores, etcétera, 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 que puedan desarrollar visualmente este elemento, y un guión técnico, que te diga, en tal plano necesito que pongas una cámara que sea esta. Algo así como lo que decía acá Juan del Storyboard. Solamente que con todo lo técnico, en vez de lo visual. ¿Bien? Sobre el concepto, tenemos un montón de documentos que podemos sumar más. O sea, podemos meter hasta, quiero que este plano salga con tal programa, y quiero que este plano salga con tal programa, o quiero que este nivel sea desarrollado en Blender, pero este otro en Maya, y este otro, bueno, ¿bien? Pero, en pocas palabras, una vez que se termina ese concepto, pasamos al modelado y el esculpido. Muchas veces nos confundimos unos con otros. Rápidamente podemos ver estas dos imágenes, y darnos cuenta cuál es cuál. El modelado se suele utilizar más que nada para, o dar base a un elemento tridimensional, y después esculpirlo, para después llevarlo de vuelta modelado, es un ida y vuelta constante, o crear elementos que no van a estar siendo vistos, en el render, como tan orgánicos, como un elemento, un león, un tigre, lo que sea. ¿Bien? Muchas veces se modela de una forma, y después se pasa a esculpido. Recomendación, siempre, tengan una noción básica de ambas cosas, porque si eventualmente tienen que hacer una cara, y solamente la saben hacer modelando, fantástico, háganla modelando, pero tienen que agregarle algunos retoques, hechos en esculpido, para que parezca medio, como más humano. ¿Bien? Si es que es lo que quieren hacer. ¿Por ahí quieren hacer un robot? Sí, Juan, decime. Ese tigre, es como que primero le hicieron un círculo, se lo pusieron para la cabeza, después le pusieron un rectángulo para el cuerpo, y un cuadrado para cada pato, y después lo esculpieron, ¿no? Puede ser, puede ser. Hay bastantes técnicas en esculpido, una de las técnicas es la que dice acá Juan, de armar, gracias Juan igual por decirlo justamente, armar con distintos elementos geométricos, una forma general, ¿bien? Después vamos a ver cómo, qué programas se pueden utilizar y todo, pero básicamente se puede armar con eso, o se pueden ir estirando partes, que se llama extrusión eso, en modelado, para poder generar el total. No es necesario ir pegando formas. ¿Bien? Juan, de casualidad vos venías usando Blender? ¿Sí? Bueno, es que ahí está, ese es el esculpido de Blender, que necesita distintas formas, la gran mayoría de las veces. ¿Ok? Así que muy bien Juan, buenísimo. Después viene la parte difícil, la que les dije, retopología y mapas de UV. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible. La retopología. Nosotros veníamos trabajando con el modelo orgánico, que tiene un montón de divisiones por todos lados, y después lo queremos llevar a la Play 4, o una Play 3, o una PC vieja, por ejemplo. La 5. Y nos empieza a decir, claro, o la Play 5, y nos empieza a decir, che, no tengo tanta memoria para tanta división. ¿Bien? La retopología es tomar ese elemento, que tiene un montón de divisiones, y de alguna forma arreglarlo, bajarle la cantidad de polígonos. Cada uno de esos cuadraditos se llama polígono. ¿Bien? Puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, igual se le llaman polígonos, ya sean polígonos triangulares, polígonos cuadrados, no importa. ¿Bien? En pocas palabras, la retopología es un proceso importantísimo, porque justamente es lo que nos define si se traba o no después el proyecto. Y el problema principal, antes de hacer texturas, es que nosotros, imaginémonos, que tenemos que pintar una cara, o tenemos que pintar una caja, por ejemplo. No podemos ir en cada una de las partes pintando, che, escuchame, no, a ver cómo quedó el otro, no. Tenemos que hacer lo siguiente, que se llama mapas UV. Fíjense que acá tenemos el elemento de la caja. Tenemos que aprender a recortar esos polígonos de tal manera que se puedan aplanar, como si estuviésemos pasándole una plancha a todo el objeto, ¿bien? Para después tirarle una textura y que quede bien en todos lados. Esto de mapas UV, retopología, ¿se entiende bien? ¿Por qué es necesario? Lo de mapas UV es bastante lío. No estoy pretendiendo que lo entiendan porque hay cosas que hasta ni yo entiendo de los mapas UV. Así que es dificilísimo explicarlo. Básicamente es una textura que es una imagen que va a estar puesta ahí. Entonces, si está plano, se puede poner una imagen directamente. ¿Ok? No tenemos que ir pintando cada cara del polígono. Ahora, tenemos entre otras cosas una parte fundamental, por lo menos para mí que soy artista 3D, especializado, mejor dicho, en texturas de pieles, que es la textura. La creación de esta pintura, podríamos decirle, por sobre el elemento 3D. Hay un montón de formas. Está la cartoon, que básicamente es pintar el color y pintarle una pequeña sombra, como un cómic, básicamente. Está la artística, que es pintar con elementos gráficos, como por ejemplo acrílicos, acuarelas, etcétera, etcétera, etcétera. O está la forma fotorrealista. Existen un montón más, pero las tres más conocidas son esas. Y la fotorrealista se dedica a generar con imágenes texturas. ¿Bien? Pongo la cara de tal famoso y le copio la ceja. Perfecto. Y ahí voy creando un mapa. Y acá es donde empezamos a dividir entre personajes personajes y escenarios. Personajes necesita sí o sí de esto. Porque si no, no se pueden animar. Pero escenarios no. ¿Por qué? Porque el rigging, y acá de nuevo Portal, vamos todavía, quienes estaban fanatizados de Portal 2, de nuevo tenemos, acá lo tenemos a Atlas, si no me equivoco. Atlas o Pivodi. Sí, creo que era Atlas. Pero tenemos una estructura de huesos. ¿Bien? No son huesos convencionales que lo vemos que el fémur, que no. Son estructuras para poder animar después los elementos. Esta etapa se le llama rigging. Es una etapa crucial para poder animar bien. ¿Ok? Estoy seguro que vienen un montón de plugins, programas que les arman estas cosas. Después vamos a ir entrando en cosas así más profundas, pero la estructura de huesos se hace a través del rigging. Y después tenemos la animación, que es básicamente, acá tenemos un control de caras, fíjense del lado izquierdo, este programa es Maya, se llama Autodesk Maya, y tenemos animación de gestos faciales con un rig anteriormente hecho, una estructura de huesos anteriormente hecha. Esta estructura pasa por el proceso de animación para poder darle vida a los personajes, y en el caso de los escenarios para darle vida a algún que otro elemento, nada más. ¿Bien? Y acá llegamos a la iluminación y cámara, que por suerte es una de las cosas más expresivas que tiene el 3D. Depende de la iluminación podemos tomar una suerte de tono en el ambiente, no solamente si es celeste, si es naranja, si es rojo o no, sino drama, misterio, suspenso, romances, ¿por qué no? En este caso tenemos una iluminación súper fría, nos da un misterio tremendo, como que hay un hacker o alguien que tiene como esta mirada con esta luz azul de pantalla todo el tiempo, y las cámaras es la decisión nuestra, o sea, nuestra decisión de a dónde vamos a ponernos para ver lo que estamos haciendo. La cámara, a pesar de que en 3D no es la cámara digital que vamos sacando fotos que se yo que se cuánto sino que es una cámara digital como lo dice la palabra básicamente es la decisión de qué queremos ver al final y ahí podemos variar la gran mayoría de las cosas que tienen las cámaras reales y como último elemento tenemos el render el render es en pocas palabras tomar este modelo tridimensional y calcular todos los rebotes de luces ¿bien? o sea yo mando una señal desde la cámara como si fuese un murciélago ¿vieron que los murciélagos mandan sonidos? por lo menos yo no soy un experto en murciélagos es lo que me contaron no me lo contaron los murciélagos no hablo con Batman todavía pero lo que contaron así en general mandamos una señal a través de la cámara y cuando rebota y llega de vuelta al sensor a la cámara de vuelta tomamos esa información para construir la imagen en este caso estamos viendo un render con una aplicación que se llama Lumion ¿bien? con un sistema de render un motor de render que se llama Lumion que se utiliza para arquitectura ¿bien? para arquitectura fotorrealista realmente para proyectos de arquitectura fuertes y esto no entra dentro de Workflow pero me parece importante mencionarlo muchos de ustedes por ahí Juan no sé si vos estás buscando trabajo me parece un poquito rápido ya Juan para que estés buscando trabajo me parece que tenés tiempo para divertirte todavía pero muchos de nosotros estamos buscando dónde podemos utilizar esto cómo podemos salir rápido al campo laboral cómo podemos insertarnos con estas herramientas en el campo laboral yo actualmente estoy trabajando con Bitcoin FreeC con ¿cómo se llama la marca esta? Happy era la de la marca de hamburguesas en Estados Unidos que compite con Burger King McDonald's todo eso con elementos completamente distintos o sea la idea esta de más allá de la globalización que la virtualidad que no se te escucha el micrófono etcétera permite que desde cualquier parte del mundo quien sepa de 3D pueda trabajar de 3D sencillamente entre otras cosas pero la gran mayoría de los trabajos se están dando de esa manera y cada vez más los estudios grandes por ejemplo la Warner ya está optando por Warner Bros seguramente lo conocen o lo tienen de nombre ya está optando por contratar este tipo de servicios servicios de llamo a alguien de Argentina llamo a alguien de Chile llamo a alguien de España pero que se conecten desde sus casas bien ahora campo de trabajo se divide en 3 secciones rapidísimas por supuesto podemos meter una cuarta que es como la experimental perdón ¿cómo? no hay problema no hay problema estudiante después cualquier cosa lo hablamos se puede dividir en 3 áreas gigantes y se puede agregar una cuarta que es como la experimental pero básicamente la publicidad el cine y los videojuegos son los 3 lugares donde más podemos conseguir este trabajo y Juan si querés podés conseguir armar un videojuego una película una publicidad con tu tiempo libre no es necesario que estés trabajando con un amigo estamos aprendiendo usarlo vamos todavía vamos todavía me parece genial así que empecemos con la primera la publicidad hoy día más que nada se está moviendo en el campo del motion graphics o sea de los gráficos en movimiento el motion graphics se puede hacer o la técnica de motion graphics se puede hacer con casi cualquier programa de 3D exceptuando 3DS Max que con el tiempo se quedó solamente para arquitectura y que algunos proyectos muy particulares cinema 4D es el producto más utilizado en motion graphics en publicidad porque se puede conectar con herramientas de postproducción directamente o sea tiene un link tiene una suerte de linkeo directo una conexión directa con programas como After Effects con la suite de Adobe entera básicamente puede levantar archivos de Illustrator si es que necesitamos traer vectores y cosas así y básicamente es muy muy rápido para hacer publicidad entre otras cosas el taller de cinema 4D que vamos a estar dando ahora va a tener porque no sé si llegaron a ver lo que cada uno de los talleres trae pero están tanto el de Blender Unreal cinema modelado orgánico y modelado con esculpido 3D y animación están llenos de teoría llenos y de práctica muchísimo más y con cinema 4D la idea es que en un mes estemos realizando una publicidad de por lo menos un minuto de duración que lo vamos a linkear a After Effects que vamos a estar trabajando con un montón de cosas pero una publicidad con movimiento ¿bien? quienes estén con el interés de hacer tema publicitario me parece que lo más importante es arrancar con cinema 4D que tiene un montón de salida laboral sobre el tema de cine ¿qué hacemos en cine? si queremos hacer algo como animación como modelado más bien generales muchas veces los estudios de animación tienden a caer en malla no caer como algo malo sino como que es el lugar común ¿bien? es una herramienta súper sólida lo van a poder ver también en el taller de modelado y animación que tenemos acá en los workshops ¿Malla es pago? ¿Cómo? ¿Malla es pago? sí todos los programas que vamos a ver ahora son pagos exceptuando Blender ¿bien? después igual podemos hablarlo no hay problema lo vamos a hablar una cuarta vez también ¿no? sí todos los programas suelen ser pagos hasta Blender lo que pasa es que Blender tiene una fundación no me quiero meter en temas legales que se yo que se cuándo porque de nuevo es larga la cuestión pero Blender tiene una fundación que se llama Blender Foundation que permite a través de donaciones de usuarios y de grandes empresas que el software se permanezca libre o sea si no fuese por eso lamentablemente el software no podría ser gratuito pero sí está buenísima la aclaración Juan totalmente a su vez está Blender ahí va cada vez más las agencias publicitarias y las agencias publicitarias perdón los estudios de animación están trabajando con Blender para poder trabajar cosas más de animación más de modelado orgánico y rígido también para modelado tradicional y entre otras cosas Blender aporta como esta mirada nueva que Maya está buenísimo funciona siempre siempre que hablan Maya les va a funcionar pero Blender trae como esta innovación constante como como ese pibe nuevo que entró al laburo y que trajo todas las ideas nuevas bueno básicamente Blender es ese pibe nuevo o el pibe nuevo que entró al colegio también puede ser para Juan ahí va y después tenemos Zibras que se utiliza para modelado orgánico para esculpido bien recomendadísimas todas estas herramientas tanto para cine para publicidad para conocerlas en general cada vez que conozcan una herramienta nueva pueden sumarla a su repertorio de herramientas anteriores y justamente pueden de alguna forma manejarse mucho más rápido tengo que hacer esculpido en Blender tal herramienta no funciona también me voy a Zibras perfecto listo aprendí a hacerlo en dos tres aplicaciones distintas y puedo aprender también cómo llevarla de un lugar a otro el workflow es el mismo o sea si tenés algo con rig mandalo para animación si no tiene rig creale el rig y así sucesivamente bien y acá tengo un caniche toy ladrando que seguramente lo estarán escuchando y a su vez tenemos para la parte de videojuegos uno de los motores que más más está impactando hoy día también para el universo del cine cada vez más que se llama Unreal Engine actualmente la versión 4 funciona increíble realmente increíble y está por salir una versión número 5 probablemente hayan visto las presentaciones de Unreal Engine 5 que corren en 8K no le importa nada se corre en la Play 5 Play 4 le da exactamente lo mismo todo y que son motores que realmente se ha investigado mismo y se dice que van a ser literalmente los motores del futuro Unreal Cinema Blender Massa son los cuatro motores y Zibra por supuesto los cinco motores que tienen que sí o sí aprender después por supuesto pueden aprender 3DS Max Rino Nuke After Effects etcétera para programar hay que ver un que conviene un Unreal Engine o Unity bueno ahí depende muchísimo ambos motores son fantásticos de los dos el que tiene mayor desarrollo estético bien que es mucho más rápido de armar y que es más versátil que tiene más actualizaciones a pesar de que Unity sacó hace una semana la versión 2020.1 creo Unreal Unreal es el realmente le he tirado con de todo te digo he puesto pasto en 8K y se la bancó tremendamente yo creo que hay que darle una una oportunidad Unreal no porque sea una oportunidad mala o una oportunidad perdida todo lo contrario es muy probable que una vez que prueben Unreal quieran hacer absolutamente todo ahí porque encima es render en tiempo real no tienen que esperar la imagen le dan play y ya está renderizando y calcula increíblemente bien y además es gratis ojo Juan que encima es gratis así como Unity y si terminas un juego te permite publicarlo en Epic Games sin cobrarte es aún mejor entonces todo esto que estuvimos charlando me parece que está buenísimo que ahora podamos hacer unos minutos de charlar cada uno de ustedes qué dudas tienen qué cosas les coparía hablar no sé quiero hacer tal cosa no sé por dónde empezar etcétera 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 y dicen quiero hacer esto por dónde empiezo agarrémoslo a mí me encanta analizar todas las propuestas que tengan me fascina así que nada me parece que lo mejor que podemos hacer en este momento así medio vocacional es arrancar con eso ¿les parece bien? ¿alguien tiene alguna duda? ¿algo que comentar? ¿mismo? hola ¿cómo están? de antemano una disculpa por la interrupción es que en el primer piso de mi residencia hay un negocio entonces me tocó bajar y hay mucho ruido no hay problema no hay problema yo estoy medio sordo así que no hay problema bueno quería preguntarte en términos cada ocupación cada oficio cada pasión tiene como como un enfoque en este caso para las personas que están en el o se interesan por ejemplo este tema del 3D yo ahorita estoy enfocado en algo de ilustración estoy empezando el aprendizaje pero digamos en términos de 3D ¿qué tipo de talento? pues no llamándolo así pero ¿qué tipo de enfoque tiene esa ocupación? por decirlo así el ilustrador es una persona que generalmente está pues trabajando con la piscipapel o le gustan las pinturas los colores en este caso o en esta área digamos ¿qué personas más o menos están enfocadas hacia el 3D? me parece buenísima la pregunta yo te podría decir por experiencia al principio pensaba exactamente lo mismo como yo soy bastante extrovertido lo habrán notado no paré de hablar en todo el tiempo pero en pocas palabras yo pensaba que el 3D era para gente más introvertida que le encantaba programar a mí una de las cosas que me produce muchísimo rechazo de lo que son como la generación digital es que sí o sí tenés que hacer programación en código y a mí no es algo que me guste tanto me gusta más la parte estética pero con el tiempo me fui dando cuenta que el 3D como rubro y más el 3D en Latinoamérica en España también en los países de habla latina o de habla hispana podríamos decirle cada vez más es de organización con gente que es completamente distinta pero completamente distinta por ahí te entendí mal la pregunta y no iba por ahí decime si es así pero yo trabajo con gente que Santiago sí tiene completamente distintos gustos Wilson ahora en responder la pregunta del compañero sí Wilson decime ¿me escuchan? sí se trabó un poquito pero estamos bien ahí ya genial mira así como mencionabas que para un artista ilustrador tenía que amar el dibujo y todo para el 3D tener uno tener esa visión de llevar eso que estás plasmando en un lápiz y papel a un mundo tridimensional y segundo mucha paciencia sobre todo mucha paciencia porque a veces tú puedes plasmar el modelo más bello que puedas encontrar pero si tú no le aplicas una buena retopología cuando vayas a caer al render o cuando vayas a hacer animación pues vas a tener problemas concuerdo concuerdo con Wilson insisto que una de las consideraciones es la paciencia totalmente totalmente igual sumando a lo que dice Wilson si no tienen paciencia yo no tengo paciencia con el tiempo la van adoptando ok con el tiempo o sea soy ya lo ya lo vieron soy hiperactivo quiero hacer 87.500 cosas al mismo tiempo ahora una de las cosas que dice Wilson sobre la paciencia también la pueden ir viendo a través de la práctica o sea a través de hice esto de tal y tal manera se rompió ok ¿qué me lleva esto? ¿qué me llevo de esta experiencia? por ahí lo solucionamos y no además de con paciencia con trabajo con dedicación con perseverancia que eso es básicamente la clave para absolutamente cualquier cosa hasta para leer un libro ¿no? así que nada me parece que está buenísimo que le puedan dar aunque no sean pacientes como yo que le puedan dar una prueba justamente al 3D sea el área que ustedes quieran y sean como sean ustedes su vida privada en su vida de lo que sea trabajando lo que sea me parece buenísimo la pregunta la verdad estuvo muy interesante ¿alguien más tiene una pregunta algo una duda sobre hacia dónde vamos a ir hacia dónde va a ir cada uno? yo tengo una pregunta yo por ahí lo que me quiero orientar un poco más es a lo que es VFX o sea mezclar 3D con filmación real eso ¿tiene algún stand o sea algún programa en el que me debería enfocar algún método de trabajo al que me debería orientar? bien mirá lo que estarías haciendo vos se llama composición digital lo que querés hacer de VFX el problema es que la composición digital muchas veces necesita o material fotográfico o material animado de video que eso hay que salir a grabarlo etcétera 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 o 3D de los tres lo que más te puedo decir que lo engloba en general son o mejor dicho es la conexión entre cinema porque tiene un montón de plugins que te permiten hacer VFX querés hacer fuego y te lo voy a anotar acá voy a dejar de compartir pantalla y te lo voy a anotar acá en cinema 4D podés hacer con fuego con un plugin que se llama Turbulence FD querés hacer líquidos que muchas veces puede pasar podés hacerlo con X Particles disculpá que te interrumpa pero no lo estás mandando al grupal lo estás mandando por privado a Animal Click ah pero se dan cuenta yo mucho 3D mucho 3D pero el viejito tratando de mandarlo por acá malísimo bueno acá lo mando Turbulence FD para fuego bien de nuevo es un plugin para cinema 4D después para hacer líquido que puede ser gaseosas aguas olas lo que ustedes quieran X Particles funciona muchísimo y si no había uno que se llamaba Real Flow bien todos esos funcionan un montón con cinema 4D y lo que tiene mejor es que como vas a estar haciendo composición digital en After cinema 4D tiene ese vínculo que te permite trabajar en ambos lados al mismo tiempo así que ojo te diría que empieces por cinema 4D para hacer algo más 3D y lo 2D lo vas a sacar rapidísimo una pregunta que hace como dos semanas que lo quiero hacer y estoy teniendo problemas a mi me gusta usar mucho Blender y After Effects y veo muchos videos de como integrarnos en Cubo en After Effects que primero lo hice en Blender pero y veo que todos van a las preferencias y un plugin que es para que se pueda exportar directamente para After Effects y yo lo busco y es como que no lo encuentro o no lo tengo no sé bueno ahí tenés dos opciones una sacarlo de Blender y aprender cinema 4D y ahí estarías aprendiendo dos herramientas cuantas más herramientas tenés mejor como cinema 4D tiene un vínculo oficial oficial no con comillas oficial real podés asegurarte que va a estar fantástico y si no lo otro que podés hacer como se llamaba el plugin búscalo pero esto es básicamente para que puedas integrar desde cualquier programa de 3D algo a After no va a estar tan bueno realmente no va a estar tan bueno porque perdés muchísimas opciones en el medio pero si buscas After Effects Particles te va a salir un plugin estoy seguro cualquier cosa mandame un mensaje por Instagram bien y yo te confirmo a ver si es ese un plugin que te permite traer cosas 3D a After Effects ok entonces con eso te aseguras que funciona bien a ver acá tenemos buenas tardes a todos quería saber que curso me conviene hacer si necesito crear piezas como por ejemplo un destapador o un cenicero y enviarlo a una impresora 3D para tener un modelo físico te recomiendo que empieces el de modelado bien el de modelado justamente el workshop de modelado y te diría que lo empieces ya porque la gran mayoría de las cosas que tienen que ver con impresión 3D llevan bastante tiempo en aprender bien más que nada porque está el extrusor está absolutamente cualquier cosa que tenga cuestiones físicas bien que si está caliente si no está caliente el plástico que X cualquier cosa ¿viste? bueno yo te diría que arranques con modelado 3D sea en Maya Blender Cinema quizás no es el que más te convenga en este caso Maya Blender en Unreal no tanto y ZBrush puede ser si es que querés como trabajar algo más complejo bien pero yo te recomiendo cualquiera de esos tres software actualmente vas a poder encontrar Blender conmigo y modelado con Paloma o Kichi si no me equivoco pero básicamente también podés hacerlo ahí ¿bien? así que nada espero haberte ayudado con eso que es fantástica la impresión 3D a mí todavía me vuela la cabeza es fantástico vamos todavía a marzo bien Susan llevo un tiempo metida con las impresiones 3D si bien sé modelar piezas mecánicas para luego imprimirlas no sé modelar y esculpir personajes mi orientación va a la creación de personajes para imprimirlos ¿cuál programa es más óptimo para lo que quiero? buenísima pregunta técnicamente técnicamente para impresión 3D y el que mejor te va a ir es Maya o sea hay una diferencia muy chica entre Maya y Blender porque trabajan con un sistema parecido el problema es el exportado ¿bien? Blender tiene algunos problemas con el exportado de elementos y muchas veces termina confundiendo en el formato sí eso lo podemos charlar en el curso yo te diría que hagas todos los talleres que vos quieras cuantas más herramientas mejor más podés elegir ahí pero si te diría sobre algo específico arranca con personajes con esculpido en ZBrush ¿bien? en ZBrush que creo que tenemos un taller también un workshop no por ahí Mica ¿sí? perdón que te estoy haciendo como correr al micrófono ahí va sí, sí con Paloma tenemos el workshop de esculpido 3D fantástico ahí va bueno entonces esculpido 3D y modelado 3D en Maya te los hiper recomiendo y en Blender también porque Blender también tiene esculpido y modelado todo en uno también así que nada espero haberte ayudado Susan el problema del 3D es que si el elemento está mal exportado la impresión 3D perdón si el elemento está mal exportado se te va a romper todo después cuando lo quieras llevar a otros programas como el que estaba diciendo antes que realmente no me acuerdo el nombre me voy a posicionar sobre el loguito a ver si me dice Ultimaker Cura ahí va Ultimaker Cura 4.7 que transforma esos modelos a 3D a impresión 3D te crea las líneas en el medio y todo seguramente lo habrás usado para imprimir y todo claro bueno ahí va con ZBrush vas a tener una pero tremenda la cantidad que podés hacer ahí va usás Cura para impresión yo estoy fascinado con las animaciones que hace de líneas ahí en el medio estoy me encanta pero bueno buenísimo Susan que bueno que te haya podido dar una mano ahí con esa Santiago te puedo hacer una pregunta por supuesto adelante yo soy dibujante en 2D uso poco lo digital pero para hacer trabajos así para bandas para música ahora se usan como pequeñas animaciones en YouTube que se repiten y empecé un poco con eso jugando con Paint 3D yo tengo una notebook común que programa puedo seguir como usar para hacer esas cosas ¿te gustaría incorporar 3D al 2D? porque te tengo una solución mágica ok Blender Blender es la única herramienta que tiene la posibilidad de dibujar en 3D o sea en plano pero en 3D es un quilombo la explicación que te estoy metiendo pero básicamente en el universo 3D un plano donde podés dibujar y esto lo podés mover a donde vos quieras en pocas palabras los últimos estudios de animación digital bien de dibujo digital lo están utilizando para incorporar cosas de 3D con lo 2D no sé si viste la película Klaus de Netflix sí sí la vi esa fue entre otras cosas generada casi toda con un sistema parecido al de Blender como Spiderman un nuevo universo como una cosa parecida Spiderman igual tuvo muchísimas cosas de referencia de 3D pero por supuesto sí 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 porque la agrega profundidad ¿viste? este programa corre bien con una notebook digamos común yo te diría que sí se puede renderizar un video tranquilamente lo único que te va a costar porque ahí ya es siendo sincero con las partes técnicas lo único que te va a tardar es si la imagen te tarda un minuto dos minutos tres minutos o cuatro para renderizar el final pero te cuento un secreto mirá lo dejas tirando y ya está y te olvidás la dejaste la máquina ahí cuando hiciste tres renders ya sabés que la máquina está descansando ahí te vas a dormir la dejás procesando sin problema genial gracias así que nada el otro día yo hice un storyboard en plan bien ahí para un proyecto de minecraft que estaba haciendo dejé toda la noche la computadora prendida y cuando me di cuenta estaba aprendiendo a renderizar y todas esas para que me di cuenta que primero lo tenía que guardar entonces me tardó botas nueve horas más bueno acordate Juan entonces de configurar bien la carpeta de renderizado donde se va a configurar por eso yo no había hecho nada de eso ni leía renderizar ni este claro porque Blender cuando apretás F12 para renderizar o control F12 para la animación te lo renderiza donde quiera te lo proceso te dice ahora anda a guardarlo vos bien así que nada fantástico Juan nada si querés mirá lo que te digo sumate al taller de Blender también Juan si querés además de lo que te dije antes de cinema y vamos viendo todos estos trucos y cosas que están buenísimos en Blender que te pueden dar como ese paso extra del que ya estás teniendo además ¿cuántos años tenés Juan? el 11 y el 26 cumplo 12 qué envidia loco qué envidia conocer a los 11 años justamente bueno y ahora si no me equivoco los conocí a los 10 ah bueno listo listo cerrame todo porque estaba grabando un video con mi hermano estamos viendo una pelea de Star Wars y le dijera la prendétela a toda que lo filmó mi papá me dijo pero ¿sabes que puedo filmar varios videos y después los puedo llevar al computador y los sonís? qué genio qué genio bueno fantástico pero igual no sabe nada bueno nada por ahí se suman los dos por ahí se suman los dos Santasher y listo y aprenden los dos así que nada básicamente está buenísimo que podamos hablar de un montón de estas cosas así sobre las dudas de cada uno de nuevo ahí Laura decía que Blender le funcionaba en la computadora del gobierno que es la que daban en los secundarios que tenían una memoria bastante bastante básica tenían todos los componentes bastante básicos Blender es un programa que se la debería bancar casi cualquier máquina por supuesto los programas de 3D si los cargas siempre se van a van a llegar un momento en el que van a decir wow 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 hermano pará pero no toque pero no toque déjame respirar por favor te lo pido pero hasta que no lo cargues a ese punto no pasa nada y si vas a hacer cosas de ilustración que no tiene tanto peso como ejes poligonales y cosas mucho más cargadas no tiene mucho peso realmente así que no hay ningún drama gracias Laura por esto les parece que cualquier duda que tengan va es cierto que haya una duda así como muy urgente pero les parece que pasemos al sorteo y cualquier duda que tengan me la hacen por Instagram yo sé que Juan ahí tiene muchísimas ganas de ganarse el sorteo así que vamos a ver no le quiero no le quiero fallar a Juan por eso bien Mika ¿qué hacemos? ¿un conteo? ¿cómo hacemos? contame dale hagamos yo te pasé todos los chicos que están acá metidos son en total 18 te los pasé por Whatsapp y también por acá por el chat si querés podés hacer el conteo o si no hacemos encargas todos los nombres y se sortean esos nombres ok bueno hacemos lo siguiente ¿cómo te llamás en Instagram? ah mi nombre en Instagram es sobredo punto visual ahí lo mandé por el chat bien y de paso voy a mando los nombres ¿te parece Mika? los mando por acá dale mandalos por ahí no los mando acá al chat para que chequeen a ver si falta alguno y eso dale dale perfecto bueno los voy a mandar acá ok no cuenten lo de sobredo punto visual yo no estoy en el sorteo ok no podría no podría soltearme de un taller mío sería sería complicado bueno Santi a ver que das de tu clase bueno chequeen a ver si hay algún nombre que falta o algo y díganos ¿vale? y ahí yo voy subiendo son 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ¿no es cierto Mika? si 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 18 mientras mientras vos cargando todo eso yo le comento a todos que cualquier duda que tengan además se pueden contactar con sus asesoras que seguramente si no hablaron conmigo hablaron con Alda o con Vale y también si necesitan consultas específicas también ellas se contactan con Santi y les comentan incluso cuando ustedes nos iban preguntando le íbamos hablando a Santi che Santi mira tal me dijo esto y nos fue guiando bien para que ustedes puedan obtener toda la información que necesitaban yo les quería comentar que además de si llegan a contratar el curso además de tener las clases con los docentes tienen clases extracurriculares por fuera del curso que pueden participar tienen un grupo que se llama Anima Team que está enfocado en lo que es más la ilustración y el dibujo pero que igual complementa bastante a los cursos también está un grupo de Discord que es para jugar a los videojuegos que se fundan todos los chicos de 3D de animación que está recopado y además en el Classroom que es el Classroom de cada curso tienen bibliografía tienen material que suben los docentes específicos para sus cursos tienen un departamento informático por fuera del curso que cualquier consulta que tengan problema que tengan con los software nos escriben che tengo este problema listo aparece alguien del departamento informático y les soluciona lo que necesiten y siempre vamos a estar ahí están las chicas de coordinación en los grupos siempre vamos a estar pendientes y ahí acompañándolos porque este es el inicio de un proceso muy lindo que es su capacitación profesional totalmente totalmente así que nada sé que sé que estamos a fin de año y quieren terminarlo descansando lo lamento quienes estuvieron aquí estoy seguro que les urge muchísimo más el arte que tienen ganas de hacer o las piezas que quieren hacer en 3D o los personajes que tienen en la cabeza y que quieren bajarle un personaje tridimensional y no hay nada más lindo que poder verlo materializado así que vamos a ver esto del sorteo ¿les parece bien? ¿hay alguien que haya faltado en la lista? cualquier cosa nos dicen ahí por el chat si no eran igual 18 mira comparto la pantalla si hacemos el random random number generator ¿alguien lee ahí que dice 2 1 18 porque se me está tapando todo fantástico yo les aviso seré muy crack en 3D pero con Skype y con Zoom soy medio abuelo ¿ok? nada eso bueno mínimo 1 máximo 18 lo voy a generar en 3 2 1 número 5 número 5 ¿quién fue? a ver 1 2 3 4 5 Franco Vicino ¿está Franco Vicino? hola fantástico estaba mutiada Mica bueno fantástico entonces Franco ganaste ganaste ¿qué ganaste Mica? ¿qué ganó Franco? bueno Franco te ganaste la oportunidad de cursar un workshop el que quieras a tu elección en este enero que comienza que va a ser en la semana del 4 de enero así que felicidades porque es todo tuyo vamos todavía vamos todavía bueno nada muchísimas gracias a todos por haber participado por favor les digo tienen cualquier duda cualquier consulta nos dicen acá a Mica por esos números por esos números por el número de Vale por el número de Aldana el número de Mica también les pido por favor que si tienen alguna duda sobre che no sé qué hacer tengo tal duda no sé qué curso meterme háblenme a mí también ok sobre el punto visual no muerdo no digo nada no cobro la consulta que eso es aún más importante y nada eso muchísimas gracias dejo de convertir para poder saludarles a la cara muchas gracias por todo gracias por la charla muchas gracias y nada nos vemos después en los talleres ¿vance bien? ¿sí? vamos todavía gracias gracias nos vemos gente nos vemos gente un papo dale gracias Mica gracias Santi estuvo buenísimo bueno seguimos en contacto todos dale nos vemos chau chau nos vemos